Estás buscando a alguien para culpar De toda esa extraña situación Te encantaría, darías la vida Por dar respuestas pero no No apresures el paso hoy Estás buscando la aguja en el pajar Pensando mucho en el método y al final En teorías conspirativas Que no podés ni imaginar Cuánto darías por salir al centro De caminar La geografía existencial Podés dar vuelta al mundo con imaginación Podés quedarte en casa Y rezar hasta que salga el sol Podés hacer todo eso Y es un montón Y otro lado En teorías Que se encuentran Te encantaría Darías la vida Por dar respuestas pero no No apresures el paso No apresures el paso No apresures el paso